Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Pentimines, bienvenidos a Intro Game Over. Muchísimas gracias por acompañarme en esta pedazo de investigación que seguimos haciendo aquí con Andreas. Y lo habíamos dejado con la idea esta, ¿no? De intentar desenterrar, pues bueno, todas las pistas de lo de Fenric, que parece que nos llevaban a esta tumba. No sé hasta qué punto tiene algo que ver o no directamente con lo que le haya pasado al varón. No tenemos permiso y creo que habíamos dicho que teníamos que buscar alguna ayuda, ¿no? La de Otto o la de Volkberg. Si queremos investigar el cementerio, la tumba y ver qué hay ahí. Había un diálogo ayer en el que Andreas dejaba caer que podría haberse enterrado el arma homicida ahí. Podría ser. Pero también es verdad que antes de hacer esto, quiero mirar a ver si puedo irme al convento, con las monjas. Porque tenemos conversaciones con lo que descubrimos en la biblioteca de Cecilia, de Matilda y tal. A ver qué más podemos sacar de ahí. Info, que parece que no es de pasar el tiempo, ¿no? No está el simbolito de investigar, entonces podemos probar a ir por ahí y no nos saltaría el tiempo. Luego tenemos la posibilidad, que no va a pasar, yo creo, de ir a lo de la reunión de tejedoras. Así que yo creo, yo creo que sí. Pero vamos a ir lo primero a hablar con las monjas. Bueno, podía ir por... Bueno, ¿qué más da? Voy por aquí, voy por dentro. Ellos no tienen nada nuevo que decir, no os entiendo. Sí. Sigo también con lo de la nota esta, que era igual que la que tenía o que la que llevaba encima el varón, de la misma caligrafía, que terminaba con lo de Maitines y Capítulo y eso. O sea, la Capitular, que hablaba de lo del Rothbogel, del varón rojo iba a decir, del pájaro rojo, la que había quemado Fenric, pero me creo que lo de Fenric, no lo sé, tío. Que que le apareciera esa nota ahí y él no entendiera nada o la quisiera quemar. No sé. Vale, por aquí a ver a quién tenemos. Dios le bendiga, vale. Matilda, eres tú. Margaret, ¿qué se cuenta? Bueno, y tal. Vale, estoy viendo la pala. La pala que se usó en la tumba de... Esta pala tiene sangre en la hoja. Eso no es normal. Creo que la hermana Matilda la usa en el jardín. Debería preguntarle al respecto. Que recordar también que la ciega, Margarita, ¿ves? Margaret, nos habló de esa persona que parece que se movía oliendo a ciertas cosas. De noche en los dormitorios, en teoría una monja, ¿no? Compañera suya. Vale, antes de hablar contigo, quiero ver si puedo hablar contigo. ¿Te puedo ayudar en algo? Necesito hablar con usted sobre la hermana Matilda. Le advertí que no entrará en la biblioteca. Debería haber imaginado que haría caso omiso. Lo que le sucedió a la hermana Matilda fue una tragedia. ¿Qué le pasó exactamente? En los registros solo aparece que dejó el monasterio durante una temporada. ¿Por qué? ¿Qué le hizo el varón? ¿La dejó embarazada o algo así? Omitir los detalles de nuestros registros, por varias razones, ninguna noble. Lorenz, el varón, trató de seducir a la hermana Matilda. Ella lo increpó varias veces. Así que una mañana la atacó en el campo, de camino al pueblo. Se la llevó a rastras hasta el bosque. ¿Vale? La hermana Matilda es una mujer fuerte, pero su resistencia se vio respondida con violencia. Está bastante bien muerto el Lorenz, ¿no? Al final. Cuando los peregrinos que iban al santuario la encontraron, había sufrido tales golpes que apenas podía moverse. ¡Joder! La llevó hasta el bosque. Lo de la inocente que estaba con ella, puede ser el tizón ese. La casa de tizón, que no sabemos, yo no sé quién es, pero que debe vivir allí o algo así. Debió verlo, quizá. Y a lo mejor la intentó ayudar o algo así. O lo que decíamos también, el tal Running. El marido de Otilia. Quizá fue el que lo vio, se intentó interponer y le pegó la paliza. ¿A él? Supongo que el varón no sufrió ninguna consecuencia por el ataque. Su blasfemia es comprensible. Fue más que estremecedor ver lo que había hecho. A pesar de lo terrible del ataque, sabía que contárselo al padre Matías lo colocaría en una situación muy complicada. El varón no había afrontado consecuencia alguna, pero el Abad le habría retirado su apoyo. Oculté la identidad del agresor al padre Abad e hice que llevaran a la hermana Matilda a una ermita cerca de Mittenwald. Vale, pero simplemente para recuperarse. O sea, no había... Hombre, entiendo que el asalto era para violarla y seguramente lo hizo. Pero que no hubo embarazo, entiendo, ¿no? Se quedó allí, bajo el cuidado de las hermanas, hasta que se recuperó y pudo regresar. ¿De verdad no cree que el Abad habría tomado medidas contra el varón? ¿Cómo se sintió la hermana Matilda al volver a ver al varón? ¿Crees que Matías no hubiera hecho nada? ¿Qué tan agarrado lo tenía el varón? No, estoy segura de que lo habría hecho, pero habría puesto en peligro la existencia de esta comunidad. Trate de entender lo difícil que es para... Trate, perdón, de entender lo difícil que es para mí, en torno, creer que cualquier hombre, y sobre todo un noble, tenga que rendir cuentas. No estoy orgullosa de lo que hice, Andreas, pero lo hecho, hecho está. Tampoco me parece que lo hayas hecho mal. ¿Cómo se sintió la hermana Matilda al volver a ver al varón? Andreas, si lo que quieres es que te diga que creo que la hermana Matilda asesinó al varón, no pienso hacerlo. Bueno, tengo una pala manchada de sangre que, bueno, es un tema, pero ahora lo hablaremos con ella. Verlo fue duro para ella, por supuesto. Defendió su virtud ante el varón, pero sus heridas fueron graves. Su cuerpo se recuperó a tiempo. Su mente, no sé si alguna vez lo hará. Todavía hoy se resiste a él en sueños, jugar. Se despierta por las noches gritando y apapada en sudor. Le afectó, sí. Todavía le afecta. Eso no significa que quisiera matar al varón, ni de lejos quiere decir que lo hiciese. La hermana Matilda es una fiel sierva y amiga de Cristo. Es algo en lo que creo de veras, Andreas. La comunidad tiene buenas razones para apreciarla y respetarla. Muy bien, gracias. Madre Cecilia. Andreas, si me quieres dar las gracias, no hagas ninguna mención sobre la hermana Matilda al archidiácono. No creo que haya sido capaz de hacerlo. Solo porque usted no lo crea no significa que lo haya sido capaz, claro. Claro. Que Dios te bendiga, Andreas. Madre reconoció que la hermana fue la monja a la que Lorenz atacó, intentó seducirla. La chica, ¿cómo era la nota, tío? La chica, la chica que murió y el inocente que estaba con ella, ¿era? O a su lado, o junto a ella, o algo así. La nota, quiero decir, la que tenía el varón, ¿eh? No me acuerdo. Pero bueno, está claro que es o el tal tizón, bueno, o alguien que apareció por el bosque, pero el tizón o el running. Notas sobre la hermana Matilda. Tenemos la pala. Tengo algo en el glosario. Ah, vale, la pequeña localidad donde se fue. Vamos a hablar con ella, va. A ver, Matilda, prepárate porque viene curvas. ¿Puedo hacerle unas preguntas? ¿Sabe que a la madre Cecilia no le gusta que hablemos con hombres a menos que sea estrictamente necesario, ¿no? Sobre el asesinato, tengo que preguntarle por su pala. La pala del jardín no es mía, pertenece al monasterio, simplemente la utilizo más que las otras hermanas. Hay sangre en ella. La usé hace poco para matar crías de conejo en el jardín. Las otras hermanas son demasiado aprensivas para hacerlo. No la limpie porque iba a volver a mancharse de tierra de todas formas, pero porque me pregunta por la pala. A ver, en verdad, claro, yo estaba pensando en que si se usó, pero claro, no tiene sentido que esté manchada de sangre. Bueno, no ser que lo que se enterrara en la tumba de Gerhardt hubiera restos de sangre o que la pala fuera con lo que se le golpeó al varón, pero no creo, ¿no? Ya entiendo, no, no lo usé para matar al varón. Un hombre no es lo mismo que un conejo. Hermana, ¿has recibido alguna nota extraña recientemente? Vale, tú también. Otros también han recibido. Otros también han recibido. ¿Qué decía? A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, es igual. Es letra así como morada. Recuerda lo que hizo. La violencia que sufriste. El pájaro rojo vuela. De nuevo, maitines, capítulos. Siempre termina igual. La hora y el lugar donde aparece muerto. Recuerda lo que hizo. La violencia que sufriste. Y la otra, la que tenía el varón, era la chica, la chica que murió y el inocente, que no sé qué. Ya estaba, ¿no? No decía nada más. Y la de... Es la misma, yo creo, ¿verdad? La que tenía Ferenc, quiero decir, la que quemó. La que quemó Ferenc no empezaba igual. La misma palabra. Terminaba con las mismas 100%. Lo de Rosebogel Flight, eso no lo sé. Pero también, probablemente, es siempre la... Vale, ya está. Es que es la imprenta. Quiero decir, es siempre la misma nota. Es la imprenta. Se hizo en la imprenta. ¿No? Es que no lo sé. En el caso de la que se quemó, no estoy seguro. Pero me parece que empezaba igual. Lo que pasa es que, claro, si la primera palabra recuerda, vas a ver qué ponía. Lo de Rosebogel estaba también en esa. Y el final, incluso la del varón, lo tenía. Así. Yo creo que es que alguien imprimió estos textos, tío. Pero los de la imprenta eran los... Drucker. Que eran marido, mujer y el hijo, ¿verdad? Entonces, sería la mujer del... Del de la imprenta. Que no recuerdo si tenía alguna relación... Tenía alguna relación, de alguna manera, con algo... El pueblo... O Notilia, o con Matilda, no lo sé. No lo sé. Quizá no, ¿eh? Quizá no tenga nada que ver la imprenta. Pero yo qué sé. Y sean simplemente escritos. Muy bien escritos. No lo sé. El pájaro rojo vuela. Recuerda lo que hizo. Rosebogel, el pájaro rojo. La encontré en mi cama. En el dormitorio de las monjas. Puede quedársela si lo desea. Vale, probablemente quien dejó esa nota... Es lo que olió Margaret. Al Fenric también le dejaron la nota. Creo que en la... ¿Dónde dijo? En la mesa de su casa. Y al otro... Al... Y al Lorenz probablemente... Pues no sé. También se la dejarían en la hospedería. No sé. Vale, me la quedo en su cama. ¿Quién podría haberla puesto ahí? Las únicas que pueden acceder ahí son monjas, ¿no? La madre Cecilia y la hermana Iluminata tienen una caligrafía muy bonita. Pero siempre... Siempre se que... Ah, vale. Siempre se han portado, perdón. Bien conmigo. No, y en verdad la nota esta... No es... No sé. Porque en el caso de la del varón era en plan... Claro, yo lo de Maitines, sala capitular... Me lo tomaba como que nos vemos ahí a esa hora. En ese sitio y tal. Pero si a todos le dejó lo mismo... No lo sé. Quiero decir, en la nota del varón era obvio que... Bueno... Lo que hiciste, supongo... En este... Quien la escribiera sabía que ella fue la que sufrió esto. Cuando se supone que todo quedó en secreto. Entonces, claro, hasta que no sepamos cuál es el inocente ese que estaba con Matilda. O que fue testigo de lo que le pasó a Matilda. No, quizá la del varón lo que quería... La nota del varón lo que quería dejar claro era eso. Era la chica, la chica que murió... Bueno, es verdad. Decía la chica, la chica que murió. Cuando no murió. Es verdad. Estaba pensando que la nota aquella lo que dejaba claro era como que había un testigo, ¿no? De lo que había pasado. Pero obviamente hay muchos testigos. Quiero decir, si no murió... No lo sé. No lo sé. Estoy muy perdido. Pero vale. Perdón por divagar un poco aquí en alto. Gracias por su tiempo, hermana. Vale. A ver, me he quedado yo con la pala. Si me he quedado con la pala igual puedo ir yo solo a la tumba. La hermana Matilda afirmó que su pala tiene sangre por utilizarla para matar conejos. Que no me acuerdo, pero Gertrude nos había hablado de esto, ¿verdad? De que el cazarratas estaba por ahí también, pero de que como había mucho bichejo que cargarse y tal. Y ella olió a alguien, que no me acuerdo a qué olía, pero olió a alguien. Y hasta qué punto es complicado. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Tengo muchas ideas en la cabeza, pero nada claro. Pues... Habiendo hablado con esto... Voy a ver si me deja hacerlo solo. Lo del cementerio, la verdad. Bien, tenemos esto, que no lo entiendo. ¡Eh! Vale, es que me acabo de fijar en el... Como el noble, este que tengo justo encima. Que lleva como la capa roja y tal. No sé. No, nada, nada. Por un momento he pensado en lo de... Bueno, pájaro rojo vuela y eso, pero... Vale, no tengo tu permiso, pero... Aunque no tenga tu permiso... ¿Puedo darle caña yo solo? Ahora que tengo una pala. Tendría que cavar en esta tumba para saber que se traía entre manos. Seguro que Otto me ayuda si se lo pido. Voy a pedírselo a Otto. Supongo que podría pedirle al hermano... Tal vez incluso a Otto para que me ayudara. Caroyotto está... Buena pregunta. La casa de los Zimmerman, entiendo. Vamos a ver. Es que el Volver este... A ver, es pedirle que me ayuda a desenterrar algo delante de mí. Tampoco puede haber fallo, pero... Puestos a pedir, creo que prefiero que sea Otto. A parte de que el Volver seguramente se niegue si no tengo el permiso, ¿no? Eso os digo yo. A ver si lo veo. Oye, voy a ver un momento. A ver si puedo conocer al... Lo del quemador de carbón y tal. A ver si puedo conocer al... Si vive alguien aquí. Vale, tú. ¿Vosotros quiénes sois? Hombre, maestro, vale. Sí. Creo que ya nos conocemos. Te vi dibujar algo junto a la... Ah, junto a la cascada. Soy Tizón. Bueno, soy Adam, pero la gente me llama Tizón. Vale, tienes unas papeletas de ser el testigo este de lo que pasó con Matilda. Bastante bestias. Eres el carbonero, ¿no? Sí. Tengo... Ah, tengo que estar aquí, en el bosque, cerca del horno. ¿Puedo hacer algo por ti? No, sólo quería pasarme a saludar. Perfecto. Me alegro de verle. Eh, hasta la próxima, maestro, Maler. Hasta entonces. ¿Quién es? Backlab. No. Backslab. Eh, hola. No eres de por aquí, ¿no? No. No me alojaré en Tassin mucho tiempo. Ah, ¿estás de paso o qué? Eh, vale. ¿Te juntas con Tizón? ¿Lo conoces o qué? No, bueno. No lo conocía antes de venir a Tassin. Pero me ha dejado quedarme con él, así que sí. Supongo que lo es. A la gente no le gustan mucho los romaníes. La mayoría deja, eh... La mayoría de la, entiendo. De la gente, desdeña todo lo diferente. Prefiero quedarme en las afueras del pueblo. Busco para encontrar aquello que sea diferente. El señor nos dio forma a cada uno con nuestro propio propósito y dones. Busco para encontrar aquello que sea diferente. Las diferencias en el estilo de un artista. Haciendo un tatatá. Sí. Eh, eres el artista que se aloja en Kirshou, ¿no? Sí. Me visita en Tassin por unos días. Ando. Me llamo Andreas. Andreas Maller. Es un placer conocerle. Casi nadie de Tassin se pasa por aquí a charlar. Es verdad. Soy McCloud. Un ojaletero ambulante. Viajo de un lugar a otro. Afilo cuchillo. Reparo cosas que necesitan reparación. Ese tipo de cosas. Eh, vale. ¿Qué te trae por aquí, entonces? ¿Vas de camino a algún lado o qué? En realidad he venido a ver la biblioteca de Kirshou. Vaya. Esperaba que uno de los monjes me los leyera, pero... El abad no me deja entrar. Eddie tiene permiso para entrar. El padre es un viejo cascarrabias. Es muy triste que Kirshou esconda sus libros lejos del pueblo. Todo el mundo debería tener acceso al conocimiento. No somos iguales en ese sentido, maestro Maller. ¿Qué estás buscando? Bueno, le expliqué que estaba buscando un texto sobre los elementos. ¿En serio? ¿No puede ser casualidad? Si son primigenios, como dice Aristóteles, entonces Dios no los creó. ¿Existen con él desde los arbores del tiempo? Vale. No es exactamente el texto de Ferenc, sino otro... Un poco más general, ¿no? Es una idea fascinante, pero el Génesis afirma claramente que el Señor los creó. Qué ridículo. Eso es herejía. Esa es una idea fascinante, la verdad. No solo eso, sino que explica la presencia de los ángeles y demonios antes de la creación del mundo. De los cinco elementos, los ángeles son el fuego y el aire. Y los demonios el agua y la tierra. Y el mundo era éter antes de que el Señor le diera forma. Es por eso que Satanás se aparece como una serpiente ante Eva. Las serpientes solo pueden morar en cuevas y charcas profundas. Nunca lo había visto de esa manera, ten cuidado. La iglesia no muestra amabilidad alguna con los herejes al igual que yo. Creo que has dado con algo interesante. No esperaba un diálogo tan abierto contigo, maestro Maler. Pocos hombres de tu posición compartirían tales ideas con alguien como yo. En fin, debería volver al trabajo. Hasta más tarde. Vale. Puede ser, verdad, que Tizón viera lo que pasó con Matilda. Aunque, repito, la nota del varón no puede entonces referirse a Matilda, claro. O bueno, o... Es que no lo sé. No, no. Bueno, claro, la nota puede decir que es la chica que murió. Nah, si Tizón ves que el que lo vio tuvo que verla, ¿no? Irse por el camino después de lo que pasara y... Que la encontraran los peregrinos y tal, ¿no? Entiendo. Bueno, a ver, busquemos a Otto. Es que por el momento iba a mirar lo de la imprenta, por si acaso, pero... Steinauer... Norte del Pueblos, lo que estoy buscando... No. No, es abajo. Vale, aquí estás. ¿Puedo entrar en tu casa? No me acuerdo. El Otto es... Ah, bueno, claro. Iba a decir, el Otto es soltero. Sí, porque es el que le tira los trastos a Eva, ¿no? A la de los Gerter. Buenas tardes, Andreas. He oído que han matado a ese varón amigo tuyo en el monasterio. Una tragedia... Han cumplido... ¿Han cumplido? Han culpado a mi mentor. Me sorprende que no lo hayan matado antes. Parece que tenía muchos enemigos. Han culpado a mi mentor, el hermano Piero del crimen. Uno de los hermanos más ancianos, ¿no? Puede que lo conociera mientras reemplazaba el techo del escriptorium. Parecía un buen tipo para ser monje. Lamento escucharlo. Bueno, ¿neces algo? Si no, tengo cosas que hacer. ¿Crees que podrías ayudarme a excavar una turba en el monasterio? ¿Qué tienes tú en contra de Lorenz? Trataba fatal a Fortunato. Que es un trozo de pan. Me parece razón suficiente. Pero no me corresponde a mí discutir los problemas de Fortunato contigo. Si quieres saber más, pregúntale tú mismo. Tal vez lo haga. No creo que me moleste. Bueno, entiendo que ya sabemos lo que es, pero bueno. Suenas como Fortunato. En fin, ¿crees que podrías ayudarme a acabar una turba en el monasterio? Me parece un planazo eso. ¿Crees que encontrarás algo que demostrará que el hermano es inocente, no? Eso es. Eres perspicazzo, tú. Solo escucho a la gente cuando habla, nada más. ¿Deberías probarlo? Hombre, estoy intentando lo otro. Estoy intentando, estoy en ello. ¿Has hablado con el Abad sobre esa travesura? No querría poner mis mugrientas manos sobre sus cosas sin su permiso. Vale, de hecho lo prohibió. ¿Y aún así quieres que lo haga? Claro, ¿por qué no? Eso sí, me llevará unas horas, sobre todo si lo cabo yo. Estoy preparado, esperemos un poco. ¿No te importa que el Abad nos lo haya prohibido? ¿Qué más me da si se cabrea? Es un malnacido. ¿Nos ponemos a ello o no? Vámonos. Me quedo sin la charla de tejedoras, pero vámonos. A ver qué hay en la tumba. Bueno, ¿cómo es la vida de carpintero del pueblo? Agotadora, como esto. También te digo que yo podía echarle una mano. Aunque bueno, supongo que no tengo manos para cavar, yo qué sé. También es muy gratificante hacer cosas con mis propias manos. Notar el calor del sol en el cuello y la savia empapándome los dedos. Además, todavía no me he caído de ningún tejado, así que en general no me puedo quejar. Quería ser carpintero. Al ser el único de Tassin debes estar siempre muy ocupado, ¿no? Ocupado es una forma de decirlo, sobrecargado es otra. Era más fácil cuando mi padre y yo trabajábamos juntos, pero desde el ataque es lo que hay. Desde el ataque. Pero me gusta la carpintería, hago cosas necesarias, hablo con toda la gente del pueblo y me entero de lo que les preocupa. Hay mucha gente en Tassin que está pasándolo mal, Andreas, especialmente los campesinos. Eso me ha dicho Clara. Pero los campesinos... vale, eso me ha dicho Clara. Antes les permitían pagar una porción de sus impuestos con sus cosechas, pero Lavaz puso fin a ese acuerdo. Ahora, si el molinero les cobra demasiado, no tiene suficiente dinero como para pagar al monasterio. Me refiero a ese tipo de cosas exactamente, sí. Puede que Lavaz sea el propietario de las tierras, pero no las trabaja, solo cosecha los frutos del esfuerzo de otros. Y no solo eso, es la ley imperial la que le da poder, así que tal vez las leyes sean las que debamos cambiar, o las que deban cambiar. No tenía ni idea de que las cosas estaban tan mal. Alguien tendría que solucionar eso, sí. Bien, desde luego no los artistas de ciudad como tú. Es mucho trabajo, no queréis ensuciaros las manos. En cualquier caso, debería seguir cavando. Esto me va a llevar un rato si lo hago yo solo, otra vez nos lo dice Andreas. Le echamos una mano. O no. Todavía me he quedado un rato. Vale, ¿esta tumba? ¿Qué? Podemos ver varias tumbas, ¿no? Ah, mira, el padre Matías está aquí. De Génova es. Era, bueno. Y con una lápida de madera. Las cosas en el monasterio deben estar peor de lo que pensaba. Qué extraño, ¿no? Quiero decir, el anterior abad. Ni siquiera le han hecho una lápida de verdad. ¿Por qué una de madera? Los abades no se entierran normalmente con más mármol, claro. Todos los otros abades están en la cripta o bajo la iglesia. Me di cuenta cuando Endris y yo fuimos a echar un vistazo a los cimientos. Es verdad. Es verdad. Abajo, donde vimos la puerta secreta. Estaban allí las tumbas de los anteriores abades, ¿no? Pensé que la de Matías estaba allí. Pero no. Kirso está construido sobre un antiguo fuerte romano. No es barato mantenerlo en absoluto. Lo cierto es que me sorprende que el monasterio no tenga suficiente dinero como para pagar una tumba nueva. Aunque, bueno, es verdad que Gerholt no para de decir lo mal que está todo. Deberían poder permitirse algo mejor que una lápida de madera. Cuando reparé el tejado del escriptorium, escuché una discusión entre el Abad y el Prior. Sean cuales sean los problemas que tiene Kirso, suceden desde hace bastante tiempo. O sea, quizá cuando Matías aún estaba de Abad. Y ahí van las cosas mal. ¿Conociste al hermano Jacob de Colonia? Hablamos un par de veces. Era un hombre divertido. El único monje consentido del humor de por aquí. Un monje gracioso. Qué pena no haberle conocido. Algunos hermanos no están mal. Piero, por ejemplo, tiene un gran sentido del humor. Si tú lo dices. Jacob tenía el don de manipular sus rasgos y su voz para imitar a otros monjes. Un hombre así estaba desperdiciado en este monasterio. ¿Qué me puedes contar de la hermana María, la bibliotecaria? Seguramente fuera anterior a tu tiempo. Era muy pequeño cuando murió, aunque mi padre hablaba con cariño de ella. Decía que le recordaba a su abuela, una mujer muy amable que amaba a Dios. Supongo que el Abad la desenterrará pronto. ¿Por qué? ¿Por qué? Los hermanos y las hermanas se entierran aquí hasta que sus cuerpos se descomponen y los trasladan a la cripta. Ah... Ah, bueno. A ver... Visto así... A lo mejor puedo entender el porqué quizá a lo mejor Matías no quería ni siquiera una lápida de verdad. O sea, no iba a ser permanente. Es temporal. Entonces, no sé. Siempre he pesado que es una tradición muy macabra. Los muertos deben quedarse enterrados. Pero claro, no tienen demasiado espacio por aquí. Y a muchos de los monjes no les falta mucho para la muerte, así que... Anda, Matías. ¡Ay, Dios! Bueno, a ver... A Matías le puedo... Estamos como en el mismo equipo, ¿no? Yo sé tu secreto y tal. Tú sabes el mío. Mejor me escondo. Nos va a caer una buena... No me escondo. No me escondo, no me escondo. ¿Hay algún problema? Estamos exhumando una tumba. ¿Cómo...? ¿Qué tal? ¿Qué tal la mañana, Matías? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Esa es la verdad que me dio permiso. Eh... A ver... Es que no quiero mentirle. Pero tampoco quiero decir esto delante de Otto. No sé qué hacer. O sea, haga lo que haga, ya está. Lo tengo. Mmm... Uff, voy a decir esto, pero me arriesgo a que Otto... En fin. Pero voy a decir esto. En mi cabeza se lo estoy susurrando, ¿vale? Pero creo que no va así la cosa. Pero no voy a mentirle. Porque, claro, luego va directamente a la Vaz y se lo... No, no, no. Le digo esto. Mmm... Sea lo que sea, a mí no me metáis en líos, ¿eh? No es nada. Andrea se está diciendo... Crueldades, nada más. Y bien, hermano Matías, podemos retomar el trabajo, ¿no? Que sea rápido y esto se quede como estaba. No quería hacerlo así de brusco, pero... Prefiero esto a mentirle, tío. Y no sé si Otto habrá pillado algo, yo que sé. Igual sí. Vale, había una tumba más que ver. Madre Brunilda. Aba... Abadesa. ¿No? No creo que haya nadie ahí. ¿Por qué? Con esa fecha tan antigua, supongo que... Hace mucho que... La trasladaron a la cripta del monasterio. ¿Te preocupa que el padre Gernot pudiera tratar de... Castigarnos por esto? Si Dios quiere acabaremos antes de que se entere. O sea... Que quieres que me dé prisa, ¿no? Total. ¿Qué más te da a ti mi espalda? No te cabres, Otto. No te cabres... No te cabres... Vale, pues he llegado al cuerpo, pero... ¿Hay algún problema? No está mal. Aparte de la descomposición... Pero... Alguien le ha metido una bolsa bajo las costillas. A ver... Tenemos el arma del crimen, ¿sí? Herramientas arcanas. No servirían para nada más. No, porque tiene restos de sangre, entiendo. No puede ser con lo que le golpearon. No lo sé. ¿Herramientas? ¿Qué quieres decir? ¿Para qué se usan estas cosas? Magia. La chapa de dos está hecha de metales preciosos y tiene un grabado. Una vara de plata y un plato de oro. Una vara de plata y un plato de oro. Los anillos que se supone que había robado Martín. Del... Barón. No era algo así también. No era como uno de oro y una de plata o algo así. ¿Puede ser? No me acuerdo. Ahora tiene grabados los signos del zodiaco. El plato tiene un texto que no reconozco. Hola. Y un cuchillo. Parece bastante normal. Pero combinado con los otros y al estar enterrado aquí... Pero el cuchillo no parece manchado ni nada, ¿no? ¿Por qué los enterraría alguien aquí? Y además exactamente aquí. ¿De dónde sacó...? Es que estoy intentando recordar... Lo de Fenric que nos ha traído aquí... ¿De dónde sacó...? ¿De dónde venía esa nota? O sea, la pista que nos trajo hasta aquí... ¿De dónde salía eso? No me acuerdo tampoco. Vale, los enterró porque están prohibidos... A ver, pudo ser Fenric. Quizás material que le dio el propio Lorenz para hacer lo del ritual. Y al negarse o después de decirle que se negaba, los enterró aquí y ya está. ¿No? Pero claro, momento. Hay sangre en alguno de los símbolos de la vara. Está reseca pero no es muy antigua. Fenric trató de limpiarla pero no consiguió quitar toda la sangre. ¿Será esto lo que usó para matar a Lorenz? ¿Quién enterró esto aquí? No puedo decirlo pero quizás esté relacionado con el asesinato del varón. Nada de esto tiene sentido. ¿Qué pasa aquí, Andreas? Eso es lo que necesito averiguar, Otto. Gracias por tu ayuda. No lo sé, tío. En la tumba del hermano Gerhard encontré una serie de herramientas mágicas. Parece que el prior Ferenc las escondió por temor a que las descubrieran. La nota se escribió... La nota que escribió, perdón. Debía de ser un mensaje para que un compañero mago las desenterrara más adelante. Claro, es verdad. La pista que nos trajo aquí era el... Vale, es verdad. Era como el código que había escrito él. Como pista para que alguien lo descifre para poder llegar aquí. Pero si él se negaba... Aunque parece que tiene algún interés por rituales y tal. Si él se negaba a eso... ¿Lo anotó para qué? ¿Para sí mismo? ¿Para otra persona del monasterio? Y luego, claro, no sé si esa sería el arma con la que le golpearon al... Porque aún queda lo de la mancha de la pared de la sala capitular. Que no termino de entender cómo, de dónde viene esa mancha. ¿Porque qué? Está mirando el fresco... Le golpeo... Se gira... Y se apoya la espalda contra la pared... Y luego se tambalea hasta que se cae y medio se apuñala a sí mismo... Es una... no sé. No lo sé. No se sabe su apellido... Es un viajero romaní... Y tizón... Quemador de carbón... Para Tassin y Kirsó. Vive en el bosque entre el pueblo y el monasterio. Vale, opciones. Tenemos la opción de ir a comer con la mujer del varón. Tenemos la opción de comer aquí en el monasterio. Igual es ir con Sephat. ¿No? Podríamos ir a hablar con Otilia. Podríamos comer con Tizón. Mmm... Podríamos comer con Tizón, eh. Podríamos comer con Tizón. Me interesa lo de Tizón. Es que no sé si podríamos sacarle a Tizón si es ese testigo de lo que le pasó... Pero claro, sigo sin tener claro lo que os decía, ¿no? Lo de la nota del varón. Hablaba de la chica... La chica muerta. Y ahí no sé si hablamos de otra chica, tí. ¿Quién había perdido...? A ver... Brillita... Clara... La dama Salomea... Elsa... Vale... Hija de Peter... Gerner... Y su difunta esposa... Christine... Mujer de Ulrich... Madre de Anna... Greta ayuda a su marido a la panadería... Mujer de Ulrich... Esposa de Johan Bauer, madre de Verónica y de Hans... Cariño de la gente del pueblo, es bien conocida por ser ruidosa y descarada... Afición... Afición a la bebida... Afición a la bebida... Cortadora de bloques y tipógrafa... Esposa de Klaus... Rosa... Marie... Y le ha perdido al Esposo... No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Bueno, voy a ver, 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 a ver. Vamos a ver que podemos sacar, entre comillas, gratis hablando con la gente. Obviamente, ah, iba a decir, no me va a dejar entrar, pero sí, sí que me va a dejar. Yo entiendo por qué le deja una nota al varón. Entiendo por qué se la deja a Matilda. No entiendo por qué se la deja a Ferenc. ¿Por qué te deja una nota al posible asesino barra asesino? Un dormitorio... Lo de comer aquí es por el chef hut, puede ser. Sí, es la opción de llevárnoslo a comer con alguien. Claro, por defecto con alguien, es que no sé con quién. A ver, espérate. Porque me da la opción de echarme atrás, entiendo. ¿Apetece comer conmigo y algunos lugareños? Claro, hablaré con Gret para ver a quién quiere invitar. ¿Dónde le vemos? Ahora mismo no puedo, más tarde. Es que claro, no quiero... Me gustaría, pero no quiero malgastar. Eso lo hace bien el juego, tío. El que tengas que decidir por dónde tirar... Lo hace bien. Y es, entre comillas, realista, ¿no? De que no puedes investigarlo todo, claro. Y yo estoy tirando de hilos que tampoco sé si alguno me va a llevar a dónde quiero, ni cuánto tiempo me queda, por cierto, para... Para... Para investigar, vamos. Es que no puede... A ver, no lo sé, porque no sé... Es que no lo sé. Pero no puede ser, quiero decir. O sea, no te pueden golpear aquí. Nuestra idea loca es que le golpean con la vara esta de plata, por ejemplo. ¿Qué? Se gira... Se... Apoya medio golpea ahí en la pared... La mancha de sangre... Pero tiene que estar mucho tiempo para que... No, no puede ser. Y luego es eso, que el cadáver está aquí y no hay sangre entre allí y aquí. No, bueno, estaba aquí, ¿no? O dónde, o aquí. No sé, raro, tío. Ehm... Quiero ir a la... cocina. Eh, no hay nadie. Si no hay nadie, podría colarme a hablar con Piero, ¿no? ¿O qué? Pero me da que no. No hay nadie. No hay nadie. Por aquí, ¿qué os contáis? ¿Puedo hacerle algunas preguntas, hermana Matilda? Sabe que a la madre... no sé qué. Sobre el asesinato... Es una tragedia, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Sé del ataque y de la razón por la que se fue a una ermita. Ya veo. Así que cree que maté al varón. Yo no he dicho eso. ¿Por qué no me encuentra usted qué pasó? A ver. Al varón Rothbogel le gustaban las mujeres jóvenes. Ni sus votos matrimoniales ni los de las mujeres parecían importarle mucho. Un día, de camino al pueblo, me abordó por sorpresa en el prado... Perdón. Y dejó sus intereses más que claros. Va sola hasta el pueblo, o iba sola hasta el pueblo, entiendo, ¿no? Por aquel entonces, sí. Nunca sentí que corriera peligro en Tassing. Al principio, no me sentí amenazada por el varón. No es la primera vez que soy objeto del interés de un hombre. Pero lo rechacé. Creí que ahí se terminaba todo. Pero no fue así. ¿Por qué hizo lo mismo al día siguiente? Lo rechacé de nuevo. ¿Por qué no se lo dijo la madre Cecilia o al padre Matías? ¿Para qué? ¿Para recibir una lección sobre comportamientos? Acusar a un hombre de mal comportamiento, especialmente un noble, no es algo que se pueda hacer a la ligera. Al tercer día me atacó mientras caminaba por el campo. Me llevó a rastras hasta el bosque para poder hacer lo que le viniera en gana conmigo. ¿Vale? Conseguí dejarle un buen arañazo en el cuello. Lo cual salvó mi virtud. ¡Ah! O sea, no llegó a... Pero te golpeó, ¿vale? Me dejó allí en el bosque. Ok. Ok. Vale. Es un milagro que no lo hubiera matado. Claro, a ojos de tizón... Sí. Doy gracias a Dios por ello. La madre Cecilia me hizo abandonar Kisho por mi seguridad hasta que me recuperase. Las heridas de mi cuerpo se han curado, pero el ataque me ha dejado una lesión duradera en la cabeza, en la mente. Debo decir que esto parece un buen motivo... No, no lo hice. Si no me cree, haga lo que considera necesario. Es difícil ignorar su pasado con el varón. Estaba enfadada y llena de odio, sí. Pero hace ya años de eso. La madre Cecilia y el padre Tomás me ayudaron a superar la ira y a encontrar el amor en esta comunidad. ¿El padre Tomás? ¿En qué sentido? El padre Tomás es nuestro confesor. Podemos hablar con la madre Cecilia sobre nuestros problemas, pero solo un sacerdote puede escuchar nuestras cosas. Ah, bueno, claro, no te puede confesar. Claro, claro, es verdad. Cierto, cierto, se tiene que confesar ante un sacerdote. Claro, y si te confiesas en la iglesia del pueblo, la de las visiones lo puede escuchar, ¿no? La que vive allí, la Amalí, nunca me acuerdo el nombre de Amalí. Pudo haberlo escuchado. Y como yo sigo pensando que puede salir de allí o que haya un enlace de alguna manera, no lo sé. Porque lo de Nuestra Señora del Laberinto, con lo que encontramos en la biblioteca del laberinto también, que se supone que tal, ¿habrá alguna conexión? La tal Amalí... Amalí, aparte, había venido de un... De un... ¿Convento era? O un monasterio o algo así, que acabó en llamas, ¿puede ser? Que lo recuerde más o menos bien. Claro, si Tizón... ¿La conexión puede estar ahí? Pero no creo, ¿no? Que Tizón vaya a confesarse con Thomas. Y si es el testigo de lo que le pasó a ella... Pero bueno, lo dicho, repito, es que yo no sé, claro, no sé si para Lorenz... O sea, si Lorenz sabe que le pegó la paliza pero no la mató. Entiendo que sí. Por eso lo de la nota de la chica, la chica que murió, en mi cabeza no cuadra. No lo sé, no lo sé. Bueno, nada, perdón. Vale... Sophie... Margaret... Lisbeth... Lisbeth... Y Gertrude... Vale, puedo hablar con Cecilia. No. Claro, y es que pensándolo... No lo sé. Es que si hay alguna conexión... Desde la iglesia de nuestra... ¿Dónde está? Nuestra Señora del Laberinto. Si hubiera una... Conexión, de alguna manera, por debajo, entre la esta... Y los terrenos del monasterio... Claro, la Amalí... Sí que podría, como mujer, a lo mejor pasar un poco desapercibida por... Por aquí, ¿no? Por la zona de las... Del convento y eso. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Se me está yendo la pinza, seguramente, pero... Pero bueno, si alguien escucha esa confesión, sí sería alguien que supiera esa historia. Porque teóricamente sólo la saben el varón, Matilda, Cecilia... Ahora sabemos que el confesor... Y yo creo que Tizón, ese supuesto testigo. Pero claro, si añadimos a alguien que cotilleara la conversación con Tomás... Podrías tener... También es cierto... Claro, si es verdad que el varón se paró a hablar con Tomás al lado de la ventana de Amalí cuando llegó... A la ciudad, cuando llegó aquí esta vez... Después de discutir con Fortunato, que estábamos nosotros allí... Entonces Amalí, si es que es Amalí, por ejemplo... La que se dio cuenta que estaba aquí y tal, y que, bueno, puso en marcha su plan, llámalo así... Sí sabía que estaba porque lo escuchó ese día que llegó... No sé... Vale, aquí tenemos a la mujer del varón, que podríamos hablar con ella, no me importaría, me interesaría incluso, pero... Pero... Pero, 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 pero... No tanto... Como, como... No tanto como lo de Tizón, tío. Quiero tirar por lo de Tizón. Pero bueno, vamos a ver lo dicho. Y la figura... Ah, bueno, claro. Es que no me acuerdo... La figura que nosotros vimos se iba del monasterio por el acueducto. Y podría ser Amalí. Si Amalí puede moverse, salir de allí. Pero a qué hora era aquello, tío. Era de noche, ¿verdad? O no. Entonces no tendría sentido porque aún no habría hecho... O sea, el rollo no es... Porque no habría matado ya al varón en ese momento, ¿no? Es más, cuando nosotros vinimos aquí era que habíamos visto luz... Arriba en la hospedería. O sea, que se supone que el varón todavía estaba allí. Lo digo porque no sé muy bien tampoco dónde ubicar la figura que vimos en el acueducto. ¿Quién era y por qué se iba del monasterio? No es que fuera Asia. Se iba de... En fin. Muchas dudas. Eh... Vale, para el bosque no voy. Voy a ir al molino a ver qué se cuentan. ¿Se cuentan algo? No hay posibilidad de que quedarse a comer. Vale. Nada. Aquí nuestro futuro pintor. Nada. ¿Y Elsa? Nada. Nada. No. Ya desde aquí... No. Ya desde aquí... Voy a bajar un momento... Por ver si puedo hablar con gente. Porque estos nunca les vengo a visitar. Y aunque solo sea charlar gratis... ¿Verdad? Charlar gratis con ellos. Porque aquí... Claro, es que aquí hay la opción. Pero no quiero quedarme a comer. A ver. Hola. No quiero molestarle, pero... ¿Ha visto a Martín hace poco? Por la última vez que lo vi... Salía por patas. No se encontraba bien, así que le dejé dormir hasta la... Prima. Pero cuando fui a ver cómo estaba, se había marchado. Lo vi el jueves por la mañana. Salió corriendo por el prado cuando yo iba de camino al monasterio, a la hora de prima. Pero si me dijo que estaba enfermo. Habrá sido capaz de robar y pirarse, y ya está. ¿Y qué hacía en el prado? No suelo ir por allí. Siempre acaba... Siempre acaba estornudando. Es verdad que le vimos estornudar, ¿verdad? Cuando estaba espiando la hospedería del monasterio. Parecía huir del monasterio. ¿Por qué lo pregunta? No sería la primera vez que toma malas decisiones. Como robar, por ejemplo. El sirviente del varón cree que Martín podría haberle robado unos anillos al señor. Por Dios misericordioso. Por eso se habrá ido, para venderlos. Martín, ¿cómo has podido? ¿Sabe dónde puede haber ido? La última vez que se marchó fue a Innsbruck. Pero no lo sé. Podría estar en cualquier parte. Dejando a su mujer y a su hijo, tío. En fin. Si le pasa algo por el camino, pues igual se lo merece. Seguro que no le pasa nada. Rezo para que tenga razón. Lo siento, esto no es problema suyo. Gracias por hablar conmigo. ¿Quiere algo más? No hay de qué preocuparse. ¿Quiere algo más? No quiero molestar, pero... Si no tiene inconveniente, me gustaría pedirle que me avisara si ve a Martín. Estoy preocupadísima. Claro. Gracias. Cuídese. Ah, Andreas. Te quería preguntar si aceptarías que te invitásemos a comer. Vale, no. Quizás en otro momento. Es que por aquí tenía que haber venido a hablar hace la de Dios de tiempo con esta gente, ¿no? La mujer. La pobre mujer del Martín. Te desearía un buen día, Andreas, pero... Me temo que sería mentira. Han asesinado al varón en el monasterio. ¿Se ha enterado? Por todos los cielos. ¿Quién ha sido? No habrá sido ninguno de los hermanos, ¿no? Han encontrado a uno de los hermanos ancianos. Aún no estoy seguro, pero pienso averiguarlo. Martín, no puedes haber sido tú, ¿no? El jueves por la mañana lo vi salir corriendo. ¿Veis que Martín podría haber matado al varón? No, no, no. Una nube de tormenta le ronda la cabeza, pero... solo descarga su ira sobre él. De forma más bonita de... proteger a tu marido. El ladrón. Él jamás le ha hecho daño a nadie. No soy capaz de imaginármelo. ¿Pero ha robado a gente? Dos anillos y unos cuantos florines, por ejemplo. Robados de la estancia del varón antes de su asesinato. Dios mío. ¿No puede haber sido tan estúpido? Pues sí. ¿Lo vio llevarse los anillos? ¿Cómo sabe eso? Me lo ha contado el sirviente del varón. ¿Y el vio a Martín llevarse los anillos y los florines? En verdad, no, no. Es como todo muy circunstancial, pero bueno. ¿Sería capaz de jurar ante el señor que lo vio? Ve a Martín deambular por la hospedería del monasterio. Se trata de una conclusión razonable. Vale. ¿También vio a Martín merodeando la hospedería el día anterior? Sí. ¿Lo viste junto a la hospedería y eso lo convierte en culpable? No, no, no. Tienes razón. En eso tienes razón. Empieza a pensar que estás decidido a pensar mal de Martín. ¿Quiere que sea su chivo expiatorio? Que no, que no. Que yo no le digo nada. Pero todo apunta a aquel robot, sí. Crea lo que quiera. Ya veo que no conseguiré hacerle cambiar de opinión. No puedo hacer más que confiar en Dios y en mi marido. Que tenga un buen día. Bueno, pues nada. ¿Has visto a mi hijo? Pues nada. Lo voy a salir corriendo el jueves. Maldito desgraciado. El muy gandú. Le estaba durmiendo cuando me fui al campo. Le dijo a su madre que estaba enfermo. ¿Te ha dicho algo a ti? ¿A dónde ha ido? Sí, es verdad. Me dijo eso, sí. ¿Cuántas veces le habré dicho que...? Seguro que es la influencia de su madre. Ese comportamiento de mierda no lo ha aprendido de mí. Si lo ves otra vez, avisa a Kat. Está volviendo loco. Se lo contaré... ¿Qué le preocupa? A mi mujer. Todo lo de este mundo, incluido Martín. Siempre se está escapando y al final siempre vuelve. Pero ella se pone histérica cada maldita vez. Es su hijo. Supongo que tiene sentido, ¿no? Que se preocupe si desaparece. ¿A ti quién te ha preguntado? A mi me da igual tanto si hablas con Kat como si no. Vale. Nos vemos. Ah, casi se me olvida. ¿Tienes hambre? No. Vale. ¿Puedo bajar a hablar con ella? Con esta. Aunque no comamos. ¿Y esto? Este debe ser el bastón de running del difunto marido. Es fuerte y robusto y tiene la empuñadura rota. Otra posible arma. Pero bueno, no hay restos de sangre, ¿no? En cuanto a eso... Por ahora, la vara esta que hemos encontrado en la tumba parece... Parece que se ha roto hace poco. ¿Lo habrá usado Otilia para matar a Lorenz? Otilia, el bastón de su marido está roto. ¿Recuerda cómo sucedió? ¿Y qué voy a saber yo? Aquí está todo hecho trizas. La cabeza se desprendió en algún momento. No recuerdo el cómo. ¿Bien? Es que no me acuerdo porque hablaba de... O sea, en su momento sí que la autopsia nos dijo... Como medidas y tal, Florian, ¿verdad? Como medidas y tal, Florian, ¿verdad? Como medidas y tal, Florian, ¿verdad? ¿Cat? Eh... Vale, sí. La madre de tal. Que era la que no teníamos todavía dichada. Vale, ¿alguien más con quien poder hablar... Antes de ir a buscar a Tizón? Te veré en la reunión de tejedoras, Andreas. Hola, Andreas. Hola, Andreas. ¿Tienes planes para cenar? Vente a cenar con nosotros. Quizá en otra ocasión. ¿Cómo va todo, Hans? ¿Mucho trabajo por el campo? Pues sí. ¿Lo disfrutas? Eh... ¿Qué? ¿El qué? De la agricultura. Nunca me he parado a pensarlo, la verdad. Mi padre dice que tengo que hacerlo, me guste o no. ¿En qué piensas? A ver... El tío Franz me ha dicho que a lo mejor Brillita se acerca hoy a echar una mano con la colada. Es la esposa de Martín, ¿no? Parece simpática. Bueno, no le caigo muy bien, pero... Mucho más que Verónica, desde luego. Ojalá viviera aquí Brillita en lugar de ella. Bueno... Que disfrutes pensando en la esposa de tu primo. ¿Qué? Hasta luego, Hank. Cosas de adultos. ¿Tienes algún plan para cenar? Mejor en otro momento... Vale, esta sería la granja de nuestra family. Podemos pasar a ver qué se cuentan. Eh... Dios Laz. Hola. Andreas, por los clavos de... Aquí estás. ¿Qué pasa? Cuide lo que dice. Se encuentra bien... ¿Qué pasa? Es el archidiaco. No ha llegado temprano. Con toda una comitiva a cuestas. Ya está aquí. Está interrogando a todos los que conocieron al varón y al hermano Piero. Yo ya le he contado lo poco que sé. Espero hablar contigo mañana durante las nonas. He... Pedido específicamente hablar contigo. Ha pedido, perdón, específicamente hablar contigo. Eh... ¿Dijo por qué? No es un secreto que estás musmeando por todo el pueblo y el monasterio metiendo las narices, así que... Espero que tu fisgoneo haya dado sus frutos y el cuello de Piero se encontrará con la espada. He hecho lo que he podido con el tiempo que he tenido. Si hubiera tenido un par de días más... Pase lo que pase, Piero sabe que has hecho mucho por él y te lo agradece. Oye, Andreas. Voy a prepararme para el archidiácono, déjeme solo... No, dime. Es que sabes tan bien como yo que el varón no era un buen hombre, ¿cierto? No digo que se merezca lo que le pasó, pero... Piensa bien qué le dices al archidiácono y sobre quién le hablas. Ostras, loco, no tengo ni idea de quién... O sea... Tengo retazos aquí y allí, pero no sé a quién acusar si tuviera que acusar a alguien, ¿eh? ¿Entiendes? ¿Te preocupa que le diga al archidiácono lo que he oído de la hermana Matilda? No he encontrado nada que lo implique a usted. Solo digo que si durante tus pesquisas escuchaste algo sobre ella... Te pido que te lo guardes. Haré lo que pueda para proteger a las hermanas... Haré lo que pueda... No puedo prometer... A ver, yo por ahí no voy. O sea, no... No lo sé, pero no pienso que haya sido ella, la verdad. Eso es todo lo que te pido. Debería volver a Kirshoy, la base estará... Vale. Claro, por eso no había nadie vigilando a Piero. Cuídate, Andreas. Rezaré por la liberación de Piero esta noche. No sé. También deberías hacerlo. Buah, o sea, me queda un par de momentos solo, ¿no? Un principio. A ver por aquí si alguien se cuenta algo. A ver por aquí si alguien se cuenta algo. No sé si eso va a ser posible... Es que ahora mismo la teoría que tengo en mi cabeza es la de Amalí. Pero claro, es... Es como... No tiene ningún sentido, claro. Mucho menos ninguna prueba. Entonces... Me puedo montar la película de mi vida, pero... Nunca volvimos a intentar visitar a este tío. Es el artista, de Nuremberg, ¿no? Andrea Mahler, sí. Eso era, Mahler. Alguien mencionó que estuviste en la universidad uno o dos años. Qué curioso. Te alojas con los Gerneth, ¿verdad? Claro, es que con este nunca vine a hablar, tú. Y este es el otro que vio el cadáver, por cierto. ¿No? Quizás sepa algo. No sé si puedo hablar del tema con él. El monasterio tiene unas pederías, ¿sabes? Encima me va a echar en cara que me estoy alojando con los Gerneth, tú. Los Gerneth son personas buenas y amables. Prefiero quedarme en el pueblo... Los eran, para los campesinos. No, no. Para mí, te estoy diciendo. Dasin está plagado de personas miserables como ellos. Entonces, ¿qué haces aquí? Buena pregunta. Hacer contactos. De vez en cuando pasan por aquí personas respetables, por improbable que parezca. La justificación parece poco convincente. ¿Y te hablan voluntariamente? Vamos a fuego. ¿Disculpa? No voy a permitir que un maldito artista me insulte en mi propia casa. Bueno, estás fuera de tu casa, pero vale. Pensaba que estábamos de broma. No debería haber dicho eso, lo siento. Pensaba que estábamos de broma, hombre. Me da igual. Largo. Ha sido un placer, supongo. No le caigo nada bien. Pero bueno, parece un capullo, así que estupendo. Vale, voy a ir con tizón, pero no tengo ni idea. Aparte de invitarme a comer, ¿vosotros me contáis algo? No, ¿verdad? Pues vamos con tizón. Bueno, pero no sé. Creo que... Se me acaba el tiempo y no he llevado la investigación, ni mucho menos todo lo bien que debería. Uh, no era por aquí, perdón. No, no sé. No. No, no. No, no estoy diciendo nada. Lo suficiente. No, no, no. No, no. Estaba acordándome lo del problema de la... es verdad. Tenía la figura como de la caza, sí. Lo de las tierras de Otilia y eso. ¿Importaría tener compañía para comer? ¿Seguro? Porque no iba a estar. Normalmente, a la gente decente no les gusta que lo relacionen conmigo. El carbón les gusta, pero el carbonero no. A mí eso me da igual. Pues adelante entonces. Vale, ¿quién es? ¿Quién es este otro? Este sí que no lo conozco, ¿no? ¿Te parece bien? Baclaw, sí. ¿Y este otro? ¿Y, eh... ¿Ricard? ¿Por qué no? Yo solo estoy de visita, de todas formas. El hombre tiene derecho a comer donde quiera. Vale, ¿quién es este tío? Muy bien, de acuerdo. Bendícenos... Bla, 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 bla... Amén. Vaya grandullón, ¿no? Que es, por cierto, el Ricard, este. Baclaw, tenemos espacio para más gente. No pasa nada. Si alguien hace alguna trastada, tenemos... Ah, tenemos a un asesino profesional entre nosotros. ¿Cómo? Ah, eso es verdad. Pero la espada no servirá mucho para una pelea y yo... Eh... No soy muy bueno peleando. No hay mucha gente que quiera compartir mesa con un verdugo. Ah, un verdugo. Te doy las gracias por eso, Coller. Aunque ojalá hubiera más cerveza. Verdugo... Sí, mi presencia... Vale, has dicho verdugo. Un carbonero y un forastero. Pagano. Eh... Son buenos compañeros de mesa, pero... ¿Eres demasiado bueno para comer con un verdugo? No he dicho eso. Soy cristiano... Soy cristiano, desgraciado. Así. Pues sí, más o menos. Yo diría que sí. Vale, vale, cálmate. Probablemente seas más cristiano que yo. En fin, que estamos encantados de tenerle por aquí. ¿Cómo se va a enterar Baxlav de todos los cotillos del pueblo si no? Calla, yo no... Que sí, que sí. Estaba de broma, hombre. Si lo que quieres son cotilleos, querido Baxlav, tengo de sobra. Yo no... Tizón está... Bueno, me gusta hablar con la gente sobre sus creencias. Eso es todo. No es por cotillear. Tizón estaba haciendo una broma estúpida. No le hagas caso. Pues deja de amargarte por eso. No sé si al fin no voy a poder sacar el tema de... De si Tizón fue testigo de algo en su momento. En realidad el cotillo soy yo, maestro Mahler. No puedo compadrear con la gente... Con la gente pudiente. Pero me gusta estar al tanto de lo que pasa. Si me cuentas algún cotilleo que tengas, yo te contaré otro. No he escuchado nada interesante que contar. Vale, me parece lógico. He oído que Jorgón, el hijo de los Garner, está haciendo travesuras con una de las hermanas del monasterio. No me sorprende. Los abnegados hermanos y hermanas pueden engañar a la gente del pueblo, pero no al viejo Tizón. En estos bosques uno se encuentra todo tipo de cosas. El hombre conoció el pecado por primera vez en medio de un árbol... No me sorprende que alguien haya caído tan bajo. Esos son un montón de pecados, eso seguro. Tizón. Ya deberías ir por ahí hablando de los demás, Polo. Venga ya. A la gente no le importa si estoy vivo o muerto. Y está claro que le importa todavía menos lo que yo cuente de nadie. Hasta que les importe. En fin, bueno, tú haz lo que quieras. ¿Conoces al monje y a la monja que compran en el pueblo? Vale, a Bioslav y... Los dos celadores, ¿no? Y Matilda, ¿era? No, no, no me acuerdo. ¿La hermana Bioslav y la hermana Matilda? Sí, claro. Por eso Bioslav se preocupaba tanto por ella, claro. Bueno. En mi cabeza era porque era el que la había llevado a lo de la ermita. Quizá hay algo más. Bueno, no solo se limitan a comprar. Vaya. Anda. A veces quedan en el bosque donde nadie los ve, a excepción del viejo tizón. Y hacen cosas de adultos. ¿Lo pilláis? Anda. Aún así no quita, ¿no? No quita mi idea de que ninguno de ellos creo que es... sospechoso, aunque bueno, sus razones lógicamente tienen. Pero... no sé. Por Dios, cóler. ¿Crees que... ¿Crees que es un crío de 8 años o qué? Eh, es verdad. Eso es peligroso. La iglesia cerró todos los monasterios dobles antiguos por cosas así. Si la va se enterase, se enfadaría. Y supongo que la madre Cecilia también. Y eso es de los pocos en los que conviven hombres y mujeres. Si la va se enterase, se enojaría. Bueno, pues no lo cuentes. Ni que esa gente viniese a hablar conmigo o algo. La hermana Gertrude, sí. Se pasa por aquí... Bueno, igual viene al bosque a buscar hierbas y eso, ¿no? O se pasa por aquí a hablar contigo. De vez en cuando, ¿o qué? Bueno, sí. Pero aparte de ella. ¿Te has enterado de algo más últimamente? No se me ocurre nada, la verdad. Bien, los cotilleos tienen... Traen problemas, perdón. Y pueden hacer daño a los demás. O vivas o asesinadas. Y muchas veces siquiera se lo merecían. Ni siquiera se lo merecían, perdón. Parecéis un par de ancianitas. Esto no tiene gracia. ¿Qué tiene de malo? Solo estamos contando historias. Venga, va. ¿Qué sabes? Cuenta. Magla sabe algo sobre el prior, ¿no es cierto? Uh. Sobre Fenrir. ¿Por qué no te metes en...? ¿Por qué me metes, perdón, en este asunto? Mira, o cuentas la historia o... Te cuento yo mi versión. ¿Serás estúpido? Venga, vale. Hace unas semanas vi al húngaro en el bosque. Estaba realizando una especie de ritual con sangre. Uh, vale. O sea que sí que lo hizo. No, quizá no hizo el que le pidió... El que le pidió el varón. Pero sí que lo hizo. Y por eso enterró todo en la tumba del tal. Para que nadie lo pillara. Y la sangre debe ser entonces de animal. O sea que mi idea de que podía ser el arma homicida... No, se va. Al traste. Mal asunto. El uso de la sangre a menudo se asocia con la magia negra. ¿Magia negra? Bueno. Sea del color que sea, a mí me suena fatal. ¿Y quién era la sangre? Suya. Se cortó la mano durante el ritual. Y vertió unas gotas en una copa, creo. Ah, vale. Se cortó la mano. Repetía continuamente una frase. Buah. Buah. Bueno. Sex, Lex, Ten, algo así. Lux. Quieres decir Lux. O Tenebris Lux. Significa luz de la oscuridad. Te asustaste. ¿A qué sí, Vázla? Bueno, no me importa que la gente tenga creencias extrañas. Que cada uno haga lo que quiera. No me gusta la sangre. Solo es eso. ¿Ves? Eso a mí me entorpecería bastante el trabajo. Lo que hay dentro del cuerpo, ahí debería de quedarse. Estaba haciendo brujería. No sé qué estaría haciendo. Eso de luz de la oscuridad no es tan malo como parece. Es un tema recurrente en el Evangelio. En algunas invocaciones se necesitan sacrificios. Para que el espíritu tenga algo material a lo que atenerse. Luz de la oscuridad. Si no estabas haciendo un ritual para el Lorenz. No sé. ¿Algo a lo que atenerse el espíritu? ¿De qué va eso? Sí, parece responder a la llamada del practicante. Qué mal pinta eso, ¿no? ¿Te has enterado de algo más últimamente? No, nada más. No importa. Hay mucho más que contar. En fin. El pueblo está construido sobre unas ruinas romanas, ¿a que sí? Bajo el monasterio también hay restos de una antigua ciudad. Hace cientos de años los romanos erigieron todo tipo de cosas por la zona. Pero un día desaparecieron sin más. Nosotros construimos sobre sus cimientos, pero por este bosque hay que andar con mil ojos, porque es probable precipitarse sobre ruinas antiguas. O morirse de miedo por culpa de un fantasma. Un sacerdote me aseguró que los fantasmas no existen, Coler. Sí que existen. Tizón vio uno. Tizón vio uno. Me harían a la figura del acueducto. Creo que yo también he visto uno. He leído libros que hablan de apariciones. Tomás escribió sobre los muertos que papapá. Le estás tomando el pelo. Quizás sean falsos, pero hay quien cree que esas cosas son ciertas. Como le hagas mucho caso a Tizón, creerás en esas cosas. Ya estaba bien entrada la noche. La luna brillaba en el cielo y tenía las hojas de un color plateado. Oí un susurro en el campo, como el sonido que hace el viento cuando roza la hierba. Miré hacia arriba. Esta es mi parte favorita. Ahora viene lo bueno. Y ahí estaba. Doblado por la mitad en mitad del campo, como si lo hubiese tallado con la luz de la luna. Doblado por la mitad. Me miró. Y sentí que me atravesaba el alma. Que esos ojos profundos y repletos de oscuridad me perforaban el cuerpo. A lo mejor simplemente vio una túnica o algo ahí suelta, ¿no? ¿O qué? Y su silueta, su silueta, con tanta fuerza que costaba mirarlo. No pude evitarlo y pestañeé. Ah, resplandecía, dice. Como si fuese el mismísimo... Dios, me cerró los ojos. El frío viento. El mismísimo aliento del invierno me atravesó. Vale, tiene que ser... Quizá alguna especie de reacción... Los olores que había olido la otra... En una túnica blanca... Algo que a lo mejor reaccionara... Y como que parecía que brillaba o algo así. ¿Puede ser algo así lo que vio? Es que lo que ha dicho de doblada como en mitad del campo... Me suena como que alguien se debió de quitar la... La túnica o el este que llevaba por encima, quizá. No lo sé. Cuando miré hacia atrás, se había ido. Ah, vale. Doblado en mitad del campo. Igual lo que estaba haciendo era recoger algo del campo. ¿Se puede referir a eso? A quizá la figura que vimos saltando por el acueducto... Recogiendo cosas en el campo. Pues hierbas o algo en los... En el... En el este del Mauricio. En el altar ese que hay. Yo qué sé. Quizá parecía como que brillara por algo. Por buscar el lógica, porque obviamente no era un fantasma. Por Dios, Kohler. ¿Pretendes que nos asustemos con semejante bazocio? Me encanta esa historia, la verdad. Una buena historia. Muy bien contada. Me mola lo de abajo que decía. Bueno, o sea, que un hombre raro te miró, ¿no? Gracias. Es muy amable por tu parte. Creo que no soy el único que ha presenciado algo así. Debe de haber muchos romanos paganos bajo el suelo. En cualquier caso, las ruinas están encantadas. Oye, Tizón. Tengo que irme a afilar cuchillos para los albán. Para el panadero, ¿no? Vale, vale. Ya me callo. Oye, pues al final, no ha ido por donde yo pensaba. Pero, oye. Bueno, algo nos han contado, ¿no? Que no sabíamos. Me ha gustado verte, maestro Mahler. Vuelve en otro momento. Gracias por dejar que os acompañe. Hasta la próxima. Vale. Porque la reacción... La reacción, no. La relación de Bioslav y de Matilda y tal. Pues no la conocíamos y está confirmada. Y el Fenric sabemos que hizo un ritual seguramente aquí, entiendo. Por aquí, quizás. Las probabilidades de que aquí detrás haya una entrada también, ¿no? Entiendo que son bastante altas. Mete a Ricard también en la... Bueno, personajes que están por aquí, pero entiendo que no... No sé. No lo sé. No le veo matando al varón. Vamos. Al principio hay que volver a dormir. Que no creo que pueda hacer nada más. Pero bueno, nos daremos un paseíto. A ver. No sé qué será lo del archidiácono cuando hablemos con él. Porque no tengo realmente nada que contarle. Y claro, lo del arma... A ver, por lo que vi en la sala capitular, casi te diría que hasta que se golpeó con la pared y ya. Pero no, entiendo que no. No, pala no creo. Es que claro, de las que conozco, de las posibles armas... De las que conozco... La pala, tío. Pero no creo que sea tampoco. Entiendo que estará cerrado o no. No, puede entrar. Podemos entrar. Entiendo que no va a haber nadie por aquí. Claro, estarán en los dorm... Bueno, igual no me deja entrar al dormitorio, ¿no? No, 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 no. ¿Me puedo decir a Ferenc lo que he oído de... ¿Necesitas ayuda con algo? Vale, me han comentado que realiza rituales de sangre en el bosque. ¿Quién os ha calumniarme de esa manera? Me lo comentaron... ¿Qué más da eso? La pregunta es, ¿es usted brujo, prior? Baja la voz. Eran unas simples invocaciones angelicales, cristianas y benignas, nada más. Entonces, ¿por qué susurra? Recuerdo muy bien lo que sucedió en Innsbruck. Y porque sé que el miedo y la duda envenenan la mente de los hombres e incluso de los más devotos. ¿Y qué hacías en el bosque para haberme visto, Andreas? Voy a recoger setas para Clara, por supuesto. Por la noche, cuando el suelo está mojado por el rocío, es cuando más esponjosas y jugosas están. Lo que dices suena muy inmoral. Ya tienes la respuesta que buscabas, ¿no? ¿Estás contento? No, todavía no he explicado a qué se deben las invocaciones angelicales. A no ser que de verdad estuviese empleando la brujería. Lo cual apruebo, para que quede claro. Estaba intentando apelar a los ángeles para que me ayudasen con los problemas financieros del monasterio. He leído sobre magos de la corte de Hungría que hacen lo mismo por sus gobernantes. Tales intereses no son raros en Hungría. Sabe que soy de allí, ¿verdad? No es magia demoníaca, pero se vería con recelo en la universidad. Según me han dicho, allí tiene una postura más razonable hacia las artes oscuras. Ocultas, perdón. Sí, bueno, pero no estamos en Hungría, ¿no? Debería haber imaginado que era un compañero practicante por los libros que saca de las hermanas. Lo tenía por un diletante, la verdad. ¿De verdad cree que está en posición de insultarme? A ver, ¿sus invocaciones surtieron efecto anteriormente? Porque lo ha hecho más veces, ¿no? ¿O qué? El señor y sus ángeles no trabajan en una escala de tiempo mortal. Por favor, Andreas. Ya me has osacado toda la verdad. Confío en que esto quede entre nosotros. Teniendo en cuenta nuestro interés mutuo. Como quiera, cuídese. Y aléjese del bosque. Cuídate, maestro Mahler. El prior lleva actuando de forma extraña. Vale, aquí no he añadido nada, pero debería ir aquí, ¿no? O sea, todo el hilo de Ferenc... Claro, supongo que Lorenz de alguna manera lo supo. O lo hablaron, o lo dejó caer. O por qué... Porque para ofrecerle a él el chantaje de Oye, hazme estos rituales y tal... A su vez el Ferenc se negó, ¿no? Parece. Pero entiendo que tuvo que ver algo, o notar algo las veces que vino aquí antes. Entonces, todo lo que vimos, si me creo lo que dice... En parte me lo creo, la verdad. Mirar del hilo de Matilda y de Bioslav... No los ponía yo en los primeros de la lista, pero quizá, no sé. No lo sé tú. Ah, no te dejaría en los primeros de la lista. No, no te dejaría en los dormitorios, porque en principio están ya todos allí, ¿no? No, creo que he desentrañado cosas, ¿eh? Pero nada que me... Digamos que he descartado cosas. Pero nada que me lleve a lo que quiero. Oye, por cierto, ¿puedo colarme? Si quiero de nuevo la... No. Vale. Escriptorio... Ah, pensé que estaría cerrado, pero no. Lo de dejar la nota así como encifrada y tal, de dónde ocultaba, dónde iba a esconder sus materiales de brujería y tal, ¿era para sí mismo o qué? Y de nuevo, ¿por qué a él le dejaron una nota? No, como la del varón y como la de Matilda. ¿Por qué a Ferenc? ¿Por qué a Ferenc le dejaron una nota? La que él intentó quemar. No lo sé. Sigo dándole vueltas. Entiendo que el juego no quiere que lo tengas y tal, pero sigo dándole vueltas a que me gustaría ver las cosas que tengo. El broche, por ejemplo, cada vez que pienso en él, supongo que si hablas con la mujer del varón, a lo mejor sabes qué significa o... de dónde sale o qué es y tal. No sé. No sé. Vamos a dormir. Mañana... O sea, voy a dormir. Voy a ir hasta la puerta de dormir y mañana... Al lado de la entrada... No sé. Y eso. Y mañana... Pues vemos a ver qué pasa con lo del archidiaco. No entiendo que no es... definitivo y tal, ¿no? O sea, que no va a ser el momento de decir cuál es tu teoría. Digo yo. No sé. Espero. ¿Puedo hablar con... ¿Puedo hablar con... Profilia? Que Dios la bendiga. ¿Puedo ayudarte en algo? Va a ser que no. Volarnos aquí es imposible. Claro, en ese sentido, por ejemplo, lo de la... Lo de... Lo de que haya un... La pareja Bioslav-Matilda, ¿no? Que uno se pueda mover en la zona de los hombres, la otra en el tal... Pero no... No sé. Me parece... Voy a ir por el molino. Dibujos no cambian... Vale. Todo súper tranquilo. Pues nada, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Mañana, pues... A ver qué pasa. Con lo del archidiácono. A ver si hay que... Pues no sé. Que diré, la verdad. Porque tampoco... Tengo muy claro qué decir. La mayoría de las cosas no quiero. Porque, claro, no voy a... A delatar ni a Matías, ni a Rüdiger. Ni a Ferenc, incluso. Ni a Bioslav, ni a Matilda. O sea... Bueno, básicamente es que casi nadie se libra, por cierto, en ese... En ese monasterio. Pero que entiendo que no les voy a delatar. No sé muy bien qué haremos mañana. Bueno. A ver, aún así también no es por la mañana. Nada más empezar, creo. O sea que ahí... Era en Nonas, ¿no? Cuando llegaba y tal. Ya veremos. Muchas gracias por pasaros. No sé. No sé. A seguir dándole vueltas al coco. A ver con qué damos. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos.